Yo sé que me critican, por eso es que hablan de mí. Porque me coleo de la partid. Pa' que te arregates coja un 10 sin chocolate. Y le voy, y le voy, y le voy. Me llevo en esa boca, ando mal. Tengo la pelota, la suerte toca. Y a cualquiera le toca. Oye que estoy pegado. Oye, ni te doy rebalto. ¿Quién te rebalto? Me llevo en ese momento. Soy el único presidente de la República. Le va a tener lugar. Peao, peao, peao porque me toca. Peao, peao, repartiendo patas, piña, sudando por la oga. Peao, peao, por eso es el que me toca. Peao, peao, tú que me toca. Te gastas o qué, que te muerdes tan rico que yo me cojo. La calle sin directo, ay, llegó él. Peao, 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 peao. Tengo tu 100, y te podes el que me toca. Peao, 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 peao. Pero ko, peao, peao. Tengo lo que, subetelo, no sé. Mucha peao. Peao te tengo esas cosas que yo tengo las rituras. Tengo el agua de la peasola. Ya me acasado y tu rapa pofazo con peao. Peao, peao, peao. Peao, peao, peao. Ando mal y tengo la pelota, la suerte es loca, y a cualquiera le toca. Oye que estoy pegado y yo por esa boca. Ando mal y tengo la pelota, la suerte es loca, y a cualquiera le toca. La suerte es loca, fue una ramera que te llevaba a la cama. Ya anda como otra man, yo la conozco, yo la muerto, me dicen fama. Me dicen la fama, está contigo mañana, amanece en otra cama. Me dicen la fama, me dicen mi consejo, una taza sana, que en toda la fama tú eres un chaco. Y para pam, 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 aprecio, tenemos todos los muchachones. Quien tenga que dejar a la escuela de maestros, el rey de reparto pa' todos estos leones. Los niños miramos las atajas y tú sabes que no te lo calentamos. Y no creemos en nadie, juega los manos, juega los manos. Por ese amor que me toca. Pegao, pegao, pegao. Es tu peo, pilla por esa boca. Ando mal y tengo la pelota, la suerte es loca. Y a cualquiera le toca. Pegao, pegao, pegao porque me toca. Pegao, pegao, respetando pa' esta piña así y ando por la boca. Pegao, pegao, pegao. Es tu peo, pillao porque me toca. Dice, caminando con todos los lugares y por eso es el dejo a que hice. Y recorre, y recorre, veamos que hice. El día es el mío, masas y un día. Chocolates y un chocolatería. Y nada, ni encima. Get your music. Eh, o el vida.